Bueno, y contarles que llegó el mejor mes del año, el mes que compartimos a lo grande con la familia y con los amigos. Y para eso tenemos con nosotros a la canasta navideña, que tiene que estar, por supuesto, en esa canasta, nuestro pan de Pascua. En panificadora, el molde francés, tenemos el sabor propio de la Navidad. Estrella de Belén, árbol de Navidad, pan de Pascua, pan de Pascua redondo en diferentes tamaños, galletas navideñas decoradas o sin decorar. Y les entregamos los colores preparados para que ustedes mismos lo realicen. También tenemos el cake navideño y muchos productos más. Así que para esta temporada, recuerda comunicarte al 098-469-531-53. La dirección, Camilo Ponce, 293. Y Puma Pungo, síguenos en Facebook e Instagram como Panificadora, el molde francés. ¡Qué delicia! Y yo me quedo probando este delicioso cake de Navidad gracias al molde francés. Seguimos con mucho más. En Guayaquil, adelante. ¡Gracias!